bueno parteros muy buenas tardes como están bueno bienvenidos al día de hoy ya hoy les voy a mostrar un poco el tramo de calarca ciudad en la que estamos vamos rumbo a la ciudad de bogotá pero pues voy para la casita para busagasugá y bueno partero les voy a mostrar un poco de cómo se como cae hoyo aquí empezando a subir la línea bueno acá llevamos la mula en quinta sencilla le sacamos a ole porque se nos bajó las revoluciones listo ahí ya quedó activado el bajo va en quinta doblada acá presionó para que salgan los marcadores toca estar pendiente de las temperaturas subiendo y bueno aquí se nos va a hacer se nos saca más sencilla le bajamos el mundo y cuarta muy bajita de revoluciones o sea muy mamada muy baja de revoluciones toca trabajar con con el tacómetro estas curvitas por lo general se cogen abiertas para que no lo hagan mamar a uno tanto se ve que no venga nadie se abre uno bien porque si la coge muy cerrado el trailer le hace más peso la cola por decirlo así le hace más peso y se tilda a mamar entonces ahí vamos bien carrito ahí la llevamos en cuarta cuarta volada ahí se la vamos a sacar a sencilla simple solo dejando de acelerar las tractomulas a los que no saben y son nuevos en esto las tractomulas se pueden manejar sin embrague o sea es más fácil pero técnicamente pues también se se manejar con críos pero pues acá en colombia ya estamos acostumbrados a manejarlas sin embrague y los carros pues a mi parecer son más suaves sin embrague bueno ahí se nos vamos entonces de la cámara doble la dejamos de acelerar y ya vamos subiendo con 35 toneladas de la cámara sencilla vamos con 35 toneladas de carbonato de sodio para la ciudad de bogotá y bueno acabamos de salirnos de un trancón de más de 12 horas ya que hubo deslizamientos en el tramo de aquí en la línea y de cada marca iba aquí entonces estaba bloqueada la vía no había paso y ya ahorita dieron vía estábamos con unos amigos nos regalaron una patilla para la casa y bueno ahí va la inito ahí va la ino una chimpa de carro unos toros para trepare así no yo llanta sencilla y ahí va otra llanta sencilla llanta sencilla se le dice a las que traen solo una llantica atrás a eso se le llama llanta sencilla bueno aquí vamos a colocar la direccional tiene un compañero debemoslo pasar el de la turbo nos hizo mamar, nos hizo mamar, nos hizo mamar y se la sacamos no viene nada ahí va la zapatico, ahí va hágale señor va como que varado porque va pendiente del tablero ya una vez lo hayamos pasado sin necesidad de cerrarlo nos cerramos y cogemos el carril derecho recuerden siempre por el carril derecho hay muchos compañeros que les gusta ir por el carril izquierdo haciendo estorbo el carril izquierdo es solo para adelantar a mi me lo enseñaron y me inculcaron desde muy pequeño carril derecho, carga pesada, izquierdo solo para adelantar bueno lo mismo direccional izquierda que no venga nada y nos mandamos una Eagle Internacional Eagle igualmente repetimos el mismo proceso vemos que ya tengamos espacio direccional y a su derecha para dejar el carril libre mire para que los que vayan más rápido que uno bueno aquí se puede ver que hay un paso que está como en mantenimiento entonces cuando encuentren estas señales transitorias estar muy pendientes si por ejemplo nos toca joder la izquierda vamos a ver si nos dejan meter la izquierda nos van a hacer frenar no, el compañero no avisa el favor dejarnos meter ah, mire esa es la calidad de compañeros que necesitamos mire aquí vamos un poquito bajos de revoluciones entonces devolvemos a tercera sencilla y seguimos subiendo listo, recuperamos revoluciones bajo atrás cuarta y cogemos la derecha direccional y su derecha para dejar pasar a los que van más rápido que uno y no hacer estorbo en la carretera y darle gracias al compañero que nos dejó meter esa es la clase de compañeros que necesitan en este gremio que se pongan en los zapatos del otro que no entienden por ejemplo nosotros íbamos se puede decir que maniados porque ya nos acaba la vía y el man nos frenó le mermó un cambio para dejar que termine acá la misma vuelta miren se revuelve el carril a la izquierda entonces le bajamos tercera ole a calmar gracias Eme nos dejó otra vez meter parceros esa cosa sencilla la llevo en segunda sencilla tercera ole eso toca rápido para no dejarla perder revoluciones uy me dejó chiva de compañero miren bueno volvemos a coger nuestra derecha no otra vez la está izquierda derecha e izquierda porque miren acá hay un carrito creo que varado varado no sé parado dejémoslo meter vamos a hacer cagaleras de cerrarle el paso dejémoslo meter y bueno la llevamos en en segunda segunda sencilla o segunda sin bajo como lo quieran llamar bueno ya bajamos otra vez bajo tercera doblada nuestra derecha otra vez le sacamos del bajo eso toca rápido para no perder revoluciones compañeros bueno aquí van más lentos que yo pues la cagué como haberme metido a la derecha pero no por eso me voy a meter rápido a la izquierda otra vez dale gracias al señor chimba bueno acá nos vamos a meter pero pues esa va más impulsada no le voy a hacer perder el impulso al compañero y hágale hágale que voy es para arriba yo también chimba de mula miren bueno estamos esperando que nos abran pista a poder cogotarles el carro encima ver bien que no venga nada y bueno y nos mandamos sencilla las curvitas son muy cerradas entonces acuerdan un poquito lo más abierta que podamos sin afectar al otro compañero se nos va a mamar se nos están cayendo revoluciones entonces no mentiras ahí aguantó 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 vamos a ver si nos da para pasar esta Kenburg ya que allí se reduce la vía vamos a estar pendiente de la cola del trailer y bueno aquí armar ahí se nos formó el lugarcito mira ahí nos vamos a meter cuidadosamente de no afectar al compañero ya saben nos hizo mamar le sacamos a doble tercera o la aquí también se reduce carril le vamos a bajar otro cambio sencilla segunda debemos meter al compañero mire lo vamos a meter lo vamos a dejar meter va pesado y como les dije estas curvas hay que cogerlas abiertas si no lo hacen mamar a uno compañero o varado o pesado pues en un tiempo cuando era doble sentido acá los que iban bajando tenían que darnos o bueno no por ley sino como por respeto hacia los otros compañeros tenían que dar dar espacio a los que fueran subiendo para que se pudieran abrir aquí están haciendo los muros de contención compañerito de la turco como que ahora o y donde te 4 2 5 6 2 6 7